¿Cómo se genera un rayo? Te lo explico en un minuto. Dentro de una nube, las cargas positivas ascienden, mientras que las negativas descienden y se ven atraídas por las cargas positivas de la Tierra. Recordemos que las cargas opuestas se atraen. Pero debido a que el aire es dieléctrico, es decir, que no conduce la corriente, se impide su descenso ordenado, generando potencial eléctrico hasta que se produce una ruptura dieléctrica del aire, abriendo camino para que las cargas negativas bajen de manera súbita en forma de rayo. La energía liberada es tal que ioniza los gases del aire convirtiéndolos en plasma, generando ese poderoso haz de luz llamado relámpago y produciendo una onda de choque que genera el sonido del trueno. En su camino de bajada, el rayo puede verse atraído por el objeto conductor más cercano que tenga, ya sea un árbol, un objeto metálico puntiagudo o un humano, porque sí, el cuerpo humano es un conductor. Así que si te paras en una pradera en medio de una tormenta eléctrica, serás el objeto conductor más elevado y habrá probabilidad de que te alcance un rayo y mueras, aunque dicha probabilidad es minúscula en comparación a la probabilidad de que te mate una vaca. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.